¿Qué es Miguel Ángel? 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 ¿Qué? ¿Qué es Miguel Ángel? ¿Qué? ¿Qué es Miguel Ángel? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a contaros desde... Mucha gente lo llama la preproducción. Realmente empiezo un poco antes el tema. Se ve ahí un poco lejos, ¿no? No sé por qué se va en este formato, se pone demasiado alejado. Bueno, os voy a contar desde... Cuando ya estás en el estudio y montas un... Tienes un departamento técnico de estudio, no es solo de la producción concreta. Estás desde las etapas iniciales, desde la gestación de la idea, ¿vale? Ahí hay que empezar a trabajar ya, porque hay que empezar a contener los costes. Ya tengo... No sé si sabéis los datos, se ha publicado mucho, pero ha costado... Aproximadamente unos 23 millones de euros. Es un presupuesto a nivel de España que solo Illion se lo permite y se lo seguirá permitiendo. Y muy pocas producciones más se lo han podido permitir. Ese presupuesto se ha usado durante cuatro años con muchísima gente. Y, bueno, pues desde que se gesta la idea hay que empezar... Es muy importante a ver qué cosas quieren hacer. O sea, ¿qué cosas creéis que tienen mucha dificultad en este mundo? Pues, no sé, imaginaros. Fuegos, cataratas, tornados, ejércitos... Toda esa idea magnífica que se le ocurren a los creativos, pues tú tienes que estar ahí detrás diciendo... Oye, vale, venga, voy apuntando. Seguro, venga, sí, esto. Vamos a pasar aquí. Bueno, en esa primera etapa está todo un poco friki puesto. En plan, con nombres de... Igual lo identificáis. En esa primera etapa, pues, empiezan a llegarte eso. Vamos a hacer una película de caballeros. Si hay caballeros, hay caballos. Esperas, por lo menos al principio. Habrá espada, habrá armadura, habrá... X cosas. Pues ahí empiezan con la idea y empiezan a generarse... Ya empieza a generarse información. Ya tenemos un equipo artístico que empieza a generar bocetos, historias. Que los querrá guardar. Para después estar seguro de que cuando va avanzando no te cambian y de repente se convierte en una película de marcianos. Entonces, ahí hay que empezar ya a gestionar información. ¿Vale? Desde el punto de vista técnico. Muy sencillo. ¿Qué y cuánto? Home money, homage. Y las palabras claves, pues... Tormenta, fuego, bosque, tenemos pelo, hay ejércitos, hay cataratas. Esos son ejemplos de cosas que al principio teníamos en Justine. Al final solo se quedaron algunas. Bueno, pero bueno, estaban ahí. Continúo. A ver si me voy acordando. Bueno, entonces llega el... O sea, al principio está la idea y esa... Tiene un poco una idea general, un plot de lo que va a ser la película y ahí empiezas a anotar tus cositas. Vale, entonces llegamos al guión. Ahora hay que empezar ya a contabilizar. Ahora ya no se trata solo de qué, sino de cuántos, cuántos planos hay, las cosas que se repiten para poder reutilizar. Es importantísimo aquí, como veis aquí la herramienta del Word con el guión, lo he apuntado ahí, es importantísimo porque tendrás que empezar tú a buscar y alerte. Aquí es la primera vez que te dan acceso a nivel técnico. Te diría que esas son las primeras revisiones de guión, no son las últimas, que son las que ya te llegan a ti y empiezas a buscar esa información importante. Como ha dicho el compañero, el departamento de producción es fundamental porque con esa contabilización va a crear lo que llamamos una biblia de assets. Asset es una palabra, no sé si os suena, pero un comodín en el mundo de la animación. Pues prácticamente todo es un asset. El personaje, un asset. La espada que lleva el personaje, un asset. El escenario donde están los personajes, un asset. Todos son assets. ¿Por qué? Porque todo se relaciona entre sí. Después tendrás tú, los clasificarás, tendrás tu asset. Venga, los personajes, los assets, personajes, los assets, props, los assets, atrezo, los assets, efectos incluso. Cualquier cosa que tú quieras contabilizar y gestionar de alguna manera es un asset desde el punto de vista, como diría, es como una idea de algo que después se va a trasladar en la imagen final. Pues eso es importantísimo desde esta primera etapa, hacer tu biblia y tener clasificado perfectamente. Te puede ocurrir, por ejemplo, que en estas primeras revisiones termine y dice, a ver, señor director, es que tenemos 100 personajes. ¿Cómo vamos a modelar 100 personajes con el equipo que tenemos y con el tipo que contamos y con el presupuesto? Pues eso hay que negociarlo y van fusionando unos con otros, se van generando, bueno, se vamos llegando a un acuerdo porque es importantísimo a llegar a buen fin. Vale, quería contar una cosa aquí que se me ha pasado de antes. Cuando haces una película de este tamaño, no empiezas de cero. Si habéis visto en mi vídeo, justo antes de Justin, ahí está el corto de la Dama y la Muerte, no sé si lo conocéis. En ese corto, cuando se plantea, no solo era un reto artístico de que alguien se le ocurre en la edad feliz, sino que planteábamos cómo queríamos evolucionar como estudio a nivel de nuestras capacidades técnicas. Antes de la Dama y la Muerte nos hacíamos lo que se llama pelo, que no es más que un efecto de cómo se renderiza. Nuestros personajes no eran calvos, con superficie sencilla. En la Dama y la Muerte probamos el pelo, no nos salió muy bien, el resultado es bueno, pero el proceso fue bastante malo. Llegamos a descartarlo para Justin en un momento dado. Y ocurrió un evento que hicimos una prueba, que justo fue que contactamos con Marcos, que acababa de sacar Marcos Fajardo, que es el autor del motor de render este de Arnold, que ha contado también el compañero, y acaba de sacar su primera versión del plug-in para Sofimax. Lo probamos y la gran mayoría de problemas que hemos tenido durante el desarrollo de La Dama y la Muerte con el pelo, resulta que Arnold lo hacía muy bien. Y le dimos una segunda oportunidad. Otra de las cosas que probamos fue la estereoscopía. Fuimos, creo que, el primer producto en España estereoscópico para cine. Eso nos salió muy bien. El departamento técnico generó unos reyes de cámaras muy buenos, con mucha información. Y la verdad es que, a eso no teníamos ninguna duda, que las exigencias de producción, hacer que la estereoscopia la íbamos a cumplir. También probamos hacer una tormenta, que eso, bueno, se hizo con más efectos de... Como también ha contado el compañero, que muchas cosas comunes, se hizo con el rollo este de dos de y medio, se pintó por encima, se puso unos deformadores de imagen y, bueno, quedaba bien. Vale. Más cositas. Bueno, sí, os dais cuenta que en esta etapa que no sé todos los guiones, por lo menos los cinco o seis que yo he tenido la oportunidad de leer, en estas revisiones dan para película de Stanley Kubrick. O sea, quieres hacer una película de animación que dura, eso, tres horas, tres horas y media, con suerte, o sea, quitando muchos detallitos. Ahí hay que trabajar también y tú, como director técnico, vas... Oye, ese ejército que sale por ahí... Oye, mejor que sean cuatro tíos asomando por una cueva. Que se te ocurra algo. O si no, lo quitas, que dura mucho. Eso es un poco la idea. Después de esas etapas iniciales ya pasamos a lo que es la preproducción de verdad. ¿Vale? Que, bueno, muchos argumentos de lo que ha usado también el compañero en la charla anterior. Aquí es donde se empieza la generación masiva de datos. Cuando digo generación masiva, o sea, he intentado alguna vez un análisis, es masiva. Cuando quiero hacer una película de 90 minutos, aunque dure tres horas todavía, tienes que generar, bueno, a nivel de arte, un montón de diseños, conceptos, los storyboards para empezar a saber cómo va a quedar cada plano, los colores gris, que es como una versión del storyboard, donde se ve a nivel fotográfico la evolución del color, va a empezar a modelar los objetos, a generar esa información de malla, esos datos, pues yo qué sé, hay un árbol ahí, hay una mesa, el personaje tal, sus armaduras, las 30 espadas que pueda yo usar durante toda la película, hay una labor ingente de generación de datos que tienes que haber contabilizado antes bien en la Biblia, para poder reaprovecharlo, reusarlo de la mejor manera posible. Es una tarea importantísima, de la cual el departamento de producción, pues tiene que velar constantemente, porque no haya errores, porque no haya conflictos con las versiones, cuando tú empiezas el primer personaje, pues a lo mejor piensas que va a una movilidad tal, llega a un plano y dices, no, que quiero que haga este gesto, y ves que la armadura empieza a mezclarse por todos lados, bueno, pues esa versión no la borras, porque a lo mejor hay tres planos que ya han funcionado, creas una versión nueva, todo eso hace que el árbol de versiones de objetos empiece a crecer en forma de árbol exponencialmente. Hay muchísima complejidad y hay que mantener esas relaciones. Pero esto que estamos generando aquí no es más que la materia prima necesaria para después poder realizar la película. Hay una idea aquí también importante, lo tenía que haber puesto quizá por separado, pero bueno, esta parte aquí pone previz, a ver, lo más normal ahora mismo es que la película de verdad se hace ahí. O sea, si tú quieres contener después el coste de lo que te cuesta, tú tienes que ver esa previsualización, que no es más que esas cámaras burdas, a lo mejor con modelos preliminares, con escenarios preliminares, pero que tiene que estar muy cerca, sobre todo a nivel de timing y a nivel de cantidad de elementos de lo que después va a ser la película. Eso es lo que te va a hacer que el coste se pueda contener. Entonces, realmente, aunque esto le llame preproducción, la parte artística de hacer una película de animación tiene que estar ahí metida, en el departamento de Previz. Esto es, lo digo aquí, es la realidad, pero es difícil hacerse lo entender a muchos directores y artistas. O sea, por ello siempre están haciendo la película y nunca acaban. Hacer cambios aquí tiene coste, evidentemente, pero está en otro orden de magnitud, comparado con hacer cambios en las etapas posteriores. Cuando ya llegamos a lo que nos gusta llamar, si todo está bien hecho, a la cadena de montaje, porque todo lo que viene después de esto no debe ser más que tener estos datos bien ordenados, ir cogiéndolos, ponerlos en su sitio y acabarlos. Que también es un trabajo muy importante, fundamental, porque la película no se acaba hasta que la imagen no esté al final, pero no puede haber eventos externos que te vayan cambiando. Esto que me ha costado tres días dejarlo fino, no, perdón, que no, que lo quiero azul o lo quiero con pelos, esa armadura con pelos. ¿Por qué? No, eso tiene que estar decidido aquí y tú ya has planificado desde producción exactamente quién, cómo y cuándo va a hacer cada cosa. ¿Vale? Entonces, digamos que este bloque de aquí perfectamente es, sin duda, el más largo de toda la producción. Si te has tirado, bueno, la idea de Justin, he dicho cuatro años, pero el germen de esa idea tiene como diez o más. Era un proyecto personal del creador del estudio de Candor de toda su vida y hay incluso un tráiler de hace un mogollón de años que entonces se llamaba Goleor. No sé si alguno, aquí los que estáis más en el sector lo habéis llegado a conocer, el famoso Goleor, que se le cambió el nombre porque los ingleses decían que suena fatal en inglés. Pero bueno, vale, un poquito de agua. Con respecto a esto que estoy diciendo de la dificultad, los estudios como Candor optamos por hacer nuestro propio software de gestión de assets y nuestro propio software de gestión de producción. Esto, yo ahora a posteriori, está guay porque es un trabajo chulo que puede hacer, pero yo no lo recomendaría para un estudio del tamaño de Candor. Dio muchísimos quebreros de cabeza y hay soluciones. Quizás cuando empezamos no había tantas como ahora, que hay incluso una de software libre muy potente que se llama Tactic, no sé si lo conocéis alguno. Yo, de hecho, en las reuniones que hubo propuse que se comprara licencia de shotgun, que le había recomendado a un compañero, es bastante estándar hoy en día en la industria, tanto que lo ha comprado todo, como hacen casi todos. Pero, bueno, por los recursos, por el equipo que había y por muchas, muchas razones, se decidió que lo hiciéramos in-house. Generamos un programa, no puedo enseñar imágenes porque ahora os contaré que Candor está en concursos de creadores, yo hace ya un año que estoy fuera y no he podido sacar ningún material de ese tipo para enseñaros pantallazos tanto de lo que llamamos KVC, que es Candor Version Control y lo que llamamos Candor Studio, que era nuestro software de producción donde metíamos esa biblia de todos los assets, los tiempos donde se iban a hacer, las relaciones entre ellos y la gente trabajaba día a día, se sentaba en su máquina y veía ahí hoy me toca hacer esto, esto y esto. Para un poco ese software lo hicimos allí, se perderá como la lágrima en la lluvia pero bueno, estuvo bien el proceso. Llegamos a hacer una versión 2 que no se ha llegado a usar en ninguna producción porque estábamos acabándola antes de que empezáramos este proceso bastante potente sobre todo en la gestión de versiones. Queríamos, incluso propusimos, de hecho era una idea del departamento haberla podido liberar en OpenShot pero no nos dejaron literalmente y además como aquello se estaba cayendo financieramente era mucho más difícil justificarlo para ellos. A mí me pareció una idea muy obvia pero no ocurrió. Vale, bueno, nos quedamos con que hemos generado toda nuestra materia prima para irnos a la fase de producción. lo estoy contando linealmente pero realmente es una película que tiene yo que sé 1700 planos puede tener o 1600 depende pero vamos puede rondar por ahí muchas veces cuando se van cerrando secuencias de acción o sea secuencias que ya tienen claro que eso es lo que va a pasar aunque otras no valen tanto pues esto se va escalonando entre unos departamentos y otros. Aparte de hacer un pipeline que pueda ir en paralelo como ha dicho él también esto tiene una una forma muy fácil de paralelizarlo y es que son tantos que los voy pasando por los departamentos mientras el anterior pasa al que acaba de terminar ¿vale? Pero bueno lo cuento en lineal más fácil de entender. Tenemos la materia prima y lo he llamado aquí al reanimator ¿vale? Me he saltado un poco pues hay un proceso del hallado y tal pero bueno para para ir más exacto a la etapa gorda. Aquí pongo una cosa que hizo es increíble cuánta gente de repente ¿vale? El departamento de animación en una película como Justin es enorme enorme pues si en total podíamos llegar a 150 el departamento de animación perfectamente eran 50 era un tercio de la compañía ¿vale? Tú estabas allí o sea con bueno con tus colegas que conoces toda la vida y de repente hay un montón de gente que no tiene idea de quiénes son y que además como digo hay que mantenerlos felices porque trabajan bajo bastante estrés ellos producen se mide su productividad se mide por segundos por semana más o menos bueno cada uno por segundos semana segundos mes pero en general segundos semana es una buena magnitud son muy muy especialistas en general hay pocos animadores generalistas que cuando tienen algún problemilla se lo sacudan ellos con lo cual el departamento técnico tiene que estar encima de ellos tiene que proporcionar las mejores herramientas y pues hay que mantenerlos felices para que produzcan y se vayan porque también este bloque entra y se va no se puede mantener en un estudio como el nuestro el bloque grande de animación creo que tenemos tres supervisores teníamos tres supervisores fijos y hasta 50 temporeros vale bueno pues importantísimo ahí hay mogollón de trabajo herramientas para los animadores tanto a nivel de pipeline como he dicho antes que son estas de mantener la producción las relaciones que ellos cuando cargan su escena esté todo en orden como muchas más bonitas y especializadas como herramientas de la propia animación de conseguir que el deformador este no se pliegue de esta manera se pliegue de esta manera porque le va a resultar más fácil y porque va a hacer un efecto mucho más chulo vale aquí pongo otra otra nota importante el la cantidad de datos que se está produciendo aquí pega un subidón bestial ¿por qué? porque introducimos los cachés como he dicho antes los cachés esa información tradicionalmente lo que coge todos los puntos de la malla de un objeto en todas sus poses de animación cada frame incluso a veces más porque necesitas que haya información de movimiento en cosas que se mueven muy rápido y la guardas en un fichero una malla de un personaje ¿cuántos millones de vértices creéis que puede tener? puede rondar perfectamente bueno en un personaje de lo nuestro sin subdividir puede andar los 13.000 los 14.000 vértices en cada frame si cada plano de 4 segundos a 24 frames por segundo tenemos 96 frames pues multiplicar una posición son 3 flotantes por cada vértice por cada frame eso son una cantidad de datos muy importante muy importante de hecho hace bastante poco Sony LM se asociaron para generar un formato que se llama LEMBI que usa unas técnicas de duplicación de datos para intentar minimizar el tamaño de sus ficheros y hacer que vayan más rápido en fin una serie de cosas se las ha hecho open source y un poco la industria por fin está cogiendo ese estándar pero antes cada uno iba a su bola cogía el formato que fuera se generaba los ficheros y ala compra discos duros y genera ahí datos una cosa muy importante aquí pues mantener una coordinación perfecta con el departamento de edición lo que decía también el compañero que me ha robado la idea las colas y las cabeceras de los planos son muy importantes porque no siempre casas en continuidad el movimiento y hay que estar yendo hacia delante hacia atrás ajustando haciendo pequeños ajustes eso va otra vez dentro de todas esas herramientas que tenemos en la animación se pueden hacer se hacen daily donde se ve lo que se ha trabajado el día anterior se hacen weekly donde se ve a lo mejor la secuencia completa con todo lo que se ha hecho eso tiene que estar como quiere el director en este caso con el montador de la mano siempre o sea lo ideal es que yo vaya alguien termina un plano le da un botón se genera su caché por ahí en alguna máquina ese caché genera un previo de render o de view por OpenGL eso va a una máquina y el editor que ha guardado su EDL del día correcto que la EDL es un Edit Decision List que lo que dice es cómo van puestos los planos uno detrás de otro pues eso se actualiza y genera un vídeo pues un previo de esa secuencia en el momento o sea lo ideal es que no lo toque nadie ¿vale? que eso sea automático mucho trabajo para vosotros trabajo de ingeniero herramientas que gestionen eso y que se aseguren que todo está bien vale bueno resumen de animación The Shining ahora a grosso modo después de animación vienen los departamentos que le dan el aspecto a la imagen podría decir que solo iluminación bueno en muchos sitios mezclan iluminación con poco en otros lo separan básicamente se hace la iluminación en 3D la composición de la imagen en 2D y al final cuando está en varios planos se hace lo que es el etalonaje porque nunca está perfecto y el etalonaje digamos cuadra el color y el aspecto de las imágenes en secuencia bueno aquí pongo lo de seguro cabemos aquí en el caso de la película Justin Candor montó el estudio en un antiguo gimnasio allí en Granada y realmente teníamos problemas de espacio a esta altura de la película llegaron los 50 animadores el equipo de Lighting Compos y Finishing por llamarlo de alguna manera el acabado final de la imagen no eran 50 pero bueno podían ser perfectamente otros 30 o 30 y pico largos éramos un equipo pequeño para lo que se da en estas películas y estamos hablando de estas magnitudes y además de ellos entran los racks de render ¿vale? en el caso del gimnasio hubo que hacer un estudio contratar un estudio para ver que nos iba a hundir el suelo por el peso llegamos a tener 300 nodos de render en 5 rack en 5 rack de render entre servidores y todo que eran casi todo eran procesadores de dos o sea placas en U con dos procesadores con cuatro núcleos y un 40% eran de seis eso te daba unos 24 threads en los más nuevos y 16 en los otros de proceso por el rollo este del hiper threading que lo multiplicas por dos que no es verdad o sea es un porcentaje pequeñito pero bueno la verdad es que los motores de render como arnos lo aprovechan eso muy bien o sea es sorprendente la cantidad que se gana y bueno aquí el siguiente problema importantísimo que te encuentras aquí es que lo que he dicho antes de los datos de la cantidad de datos y del coste de almacenamiento de todo eso pues todo es una porquería comparado con lo que surge aquí eso es nada o sea la cantidad de datos antes del render y la que después del render te diría que ya está despreciable ¿vale? o sea hemos tenido un problema había que mantener unas copias de seguridad había que tener una relación de datos ahora en lo que es lo que podemos llamar la cantidad el volumen se multiplica ¿por qué? pues porque para poder rehacer y ajustar hay que sacar muchísimas capas que me ahorro explicarlo pues lo explica el compañero también esas capas de render de separar el personaje el fondo y tal nosotros teníamos separados los ojos solo los ojos en una capa ¿vale? y los ojos no es la imagen de los ojos o un buffer de 32 bits no, no los ojos el especular del ojo la refracción las normales son como tres imágenes más total que aquí la cantidad de datos se dispara y además otra cosa más el departamento de compo los departamentos de compo los que trabajan con esos renders necesitan acceder a esos datos a velocidades extremas o sea no si te pones tú a trabajar con una compo y ves que pasa el frame para adelante y aquello y carga todo no o sea el tío de compo que tiene que hacer X plano a la semana quiere que aquello le vaya relativamente fluido tiras de prosi tiras de cosas que también los generamos automáticamente pero quiere que vaya fluido tienes que montar una infraestructura ¿vale? para conseguir que estos departamentos pues trabajen trabajen fluidamente a nivel de software como antes he dicho con el programa de gestión hay infinidad de paquetes de software para gestionar con las de render está Deadline el Royal Royal no sé qué Royal Render puede ser nosotros nos hicimos el nuestro también o sea allí somos así y decidimos hacernoslo no es tan difícil sobre todo porque hay herramientas open source al respecto y muy 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 potentes que te hacen gran parte del trabajo y digamos te tienes que centrar solo en la capa de la interfaz del usuario y poquitas cositas más nosotros usamos un paquete que se llama se llamaba Condor Condor High Throat Put Computing que no sé si lo conocéis porque se usa en muchas cosas universitarias le han cambiado el nombre ahora le han puesto el High Throat Put se lo han puesto delante se llama HT Condor buscarlo porque es muy 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 potente y te permite hacer este gestor de render te lo permite hacerlo con una base muy sólida y muy poderosa tanto para gestionar esos 300 nodos como esa cantidad de almacenamiento y los 50 tíos que estaban pidiéndole de comer todos los días nosotros metimos ahí render de Arnold con Softimage metimos render de Nuke para los compositores de Nuke más plugin metimos render de Houdini incluso metimos algunas cositas muy pequeñas de Blender porque básicamente meter algo en el sistema era hacer tele script de línea de comandos que lo ejecutaba y con una serie de metadatos hacíamos que eso lo reconociera la interfaz te lo ponía ahí trabajo de X está dividido en no sé cuántas tareas generalmente eran los fotogramas pero tú esas tareas las definías como te daba la gana la verdad es que también me da pena no poder sacarlo de de aquel trabajo porque estaba muy bien vale seguimos adelante cuando ya termina esa imagen final todavía no se ha acabado la película te has quedado solo allí en el estudio ya toda esa maravuntad de gente que ha venido de temporero se va se quedan allí pues los que estamos fijos los que mantenemos el estudio pero de verdad la película no se ha acabado por lo menos en un estudio como el nuestro donde trabajas para terceros aunque la peli es nuestra nosotros no teníamos el poder para distribuirla para eso con lo cual eso lo tenéis contratado bueno pues aquí la nueva palabra que aparece es la de deliverable que bueno es un entregable vale el entregable que es una hoja o tres hojas de requisitos técnicos de bueno pues me tienes que entregar esto en el formato ProRes HD444 con 10 bits de no sé qué con los canales de audio puesto de esta manera en fin infinidad de de formato perdón me he saltado el estrenonaje lo he mencionado pero está el render ese la compo y lo del estrenonaje que he mencionado que es juntar todo digamos en una secuencia e igualarlo es como una post compo de color principalmente vale porque este tío en nuestro caso el director de fotografía que hacía esta parte es de los que se quedan solos cuando termina toda la marabunta ya está todos los días de repente se tiran millones de horas allí y se ve solo sale por la noche no hay nadie y él sigue acabando la película es muy común está ahí con los cuatro gatos que quedamos que somos el de edición los técnicos y el pobre tío de talonaje allí con su con su secuencia de de fichero vale como pongo ahí aparecen formatos nuevos de vídeo y de audio que son todos estos requisitos técnicos que te ponen para entregar bueno pues consejo también de mi parte eso hay que sacarlo fuera en nuestro caso por problemas por problemas financieros y problemas lo hicimos allí pero es que hay gente que tiene máquinas preparadas que tú le das tu chorizo de TIFF que ya te ha costado un trabajazo conseguir y saca esto prácticamente automático nosotros gracias de nuevo a la comunidad de OpenShort pudimos hacerlo pues tirando de FFmpeg del OpenDCP y de todo un montón de herramientas que hay que te permiten trabajar con este tipo de ficheros que te piden a la entrega vale no voy a entrar en detalles es que no merece la pena entrar en detalles de que es un TCP que es un DCDM los ProREM es muy pero son un montón de cosas que hay que hacer cuando parece que ya has acabado bueno esto al final se acaba y consigue yo una cosa que me siento orgulloso de Justin es que acabamos a tiempo es algo que poca gente o sea que hay un mogollón de casos donde no ocurre nos pusieron una fecha y las cumplimos estamos orgullosos el producto en general pues quedó bien y entonces pues viene la fiesta donde vuelven a venir todos los colegas de antes a celebrar que hemos acabado que guay esta película que chula no sé qué hacemos un estreno y y das por final el proyecto y en mi caso yo he puesto esta imagen un poco de mala hostia o sea de mala baba en esta escena Justin sube victorioso cuando ha acabado e inmediatamente se cae pues eso un poco tristemente es lo que nos ha pasado a nosotros por los problemas financieros que que bueno pues nosotros no controlábamos el estreno de la película eso pues era en España Sony en Inglaterra Timeless en no sé qué tal ninguno de esos ha perdido dinero pero el estudio Candor pues no no ha sobrevivido al impacto de gastarse el dinero en hacer en hacer Justin y es la triste realidad de muchos proyectos aunque no quiero desanimaros con eso lo mismo que se caen muchos crecen otros lo importante bueno ahora mismo España tiene que aprender esperemos que Ilium consiga ir por el camino pero España tiene que aprender a hacer productos como lo hacen los americanos que hacen productos no hacen proyectos personales Justin era un proyecto personal vale con eso tiene muchas implicaciones que no voy a entrar en detalle pero hay que hacer productos hay que hacer lo que la gente quiere y te tienes que es tu trabajo tienes que hacerlo pero no tienes que no hay que entrar al rollo ese en este tipo de producciones después ya en cosas más pequeñitas si puedes buscarte más la vida pero tampoco quiero ser muy pesimista el caso es que en España gastarte este dinero en general las pruebas hasta ahora son hostia seguras esa es la realidad de hecho y bueno el caso anterior del plan 51 que era más cara ha conseguido sobrevivir también a duras penas y ha hecho una buena taquilla en relación lo que pasa es que era muy cara ha sobrevivido y esperemos que ahora le salgan las cosas mucho mejor yo la verdad es que lo deseo el caso de Tadeo que parece que era un superéxito una película muy barata y está por ver que ese modelo funcione está por ver o sea es un caso puntual veremos a ver en los próximos años sabremos si ese modelo funciona yo no lo tengo claro no tengo claro creo que a las primeras de cambio que haya algo mal ese pues toda esa gente se va a tener que mover porque no porque no hay posibilidades pero bueno está por ver el caso es que en sitios como Londres como en Estados Unidos no en Londres y Canadá sobre todo hay una gran concentración ahora mismo de empleo en este sector también habría se podrían discutir muchos los motivos casi todos son fiscales pero bueno la verdad es que trabajo nos falta ahora mismo cualquiera que se prepare medianamente bien y tal puede entrar en este mundillo y pues trabajo hay la producción nacional pues que nos salven que nos salven bueno acabo por aquí ya no sé cómo voy de tiempo voy rápido voy lento vale quería poner ahora contaros un poco pues esto desde enero yo ya no estoy en Cándor era parte no o sea era parte del equipo era el director técnico de aquello tenía un equipo importante pero no aquello no era mío era un contratado más y pues ya me veo en la calle y contaros un poco la experiencia de que hemos hecho bueno pues allí varios compañeros y yo teníamos la inquietud de aparte de que nos guste el tema del cine la animación los efectos y tal también nos gustan mucho los videojuegos y también hemos hecho cositas y lo que descubrimos con nuestra experiencia es que muchísimos procesos son muy parecidos vale hay distintas escalas un juego a día de hoy un juego triple A que se le llama e incluso bastante más caro que una película que una película de Disney o sea no sé cuánto si alguno de aquí sabe cuánto ha costado el último GTA unos 600 millones creo recordar que eran eso sí el primer día recodó cuatro veces lo que costó el primer día a la venta eh sí sí es una barbaridad lo que sí que ocurre a día de hoy en el mundo de los videojuegos que creemos que va a pasar también en el mundo del cine o al menos esa es nuestra apuesta es que hay este tipo de proyectos pero también hay otros proyectos muy chiquititos que sacan la cabeza y que tienen éxito y que funcionan vale el denominado fenómeno indie de los videojuegos está ahí y son equipos pequeños que generan cosas nosotros creemos o sea una de nuestras ideas bases es que ese fenómeno también va a ocurrir en el cine también va cada vez hay digamos más software que te permite con bajo coste hacer productos de una calidad decente y la distribución a través de internet va a hacer que nos saltemos todo ese mareman de editores y de capas intermedias que hay que son un poco las que están asfixiando el sector al menos en nuestra experiencia es lo que nos pasó bueno pues la apuesta de Greyman es tenemos el conocimiento sabemos hacer pequeños videojuegos sabemos hacer efectos sabemos hacer cositas de animación no queremos meternos con los editores grandes ni con estas cosas queremos producir para internet para ver si eso realmente es viable y si podemos salir adelante vale y ahora os voy a poner lo que sería la primera red pública que se puede publicar que he tenido que quitar cositas por temas comerciales también pero bueno os pongo este es nuestro logo no hay nada imagen de ley aquí está grabado solo lo que es el mar he grabado con una cámara reflex normal y corriente que puede tener cualquiera resumidamente son muchas técnicas las que habló el compañero también ahí hay un poco de todo se pone ahí porque no se ve pero bueno lo importante es que todo esto está hecho por muy poquitas personas lo digo es ese modelo distinto la tecnología hoy en día nos permite eso es importante un poco de todo esta película se espera pronto y nosotros tenemos la oportunidad de hacer la pre-insularización a nivel de histórico hay mucha cartelería rollo promocional porque es para venderse pero tampoco la que hay mucha caso esto está hecho enteramente en blender ya lo han hablado antes de él pues está todo menos la parte diseñada esto esto por ahí está una oportunidad a finales de año se estrena en Madrid la obra El amor brujo de Víctor Ullate en ballet y nosotros hemos hecho toda la animación que hay de proyectada en la parte de atrás hemos tocado un poco todos los palos hemos tocado un poco todos los palos que hay que hacer